Muy buen día, mi nombre es Fernanda Cáceres, ingeniera en biomédica y docente de planta investigadora del programa de ingeniería biomédica de UNITEC Campus Tegucigalpa. Como innovación educativa, traigo la actividad que desarrollé durante este año llamada Pecha Cucha como actividad de aprendizaje basado en investigación. Un poco de contexto sobre la actividad desarrollada es que como docente investigadora me di cuenta que los estudiantes llegan a proyectos de investigación y tienen ciertas deficiencias en investigar. No conocen las fuentes científicas con las que tienen acceso por parte de la universidad, no conocen las bases de datos del CRI, que es nuestra biblioteca, tampoco saben diferenciar fuentes científicas verídicas, simplemente buscan información en Google. Y tercero, tampoco tienen esas habilidades de expresión oral y escrita, divagan mucho al momento de escribir y al momento de exponer. Me di cuenta en algunas exposiciones que los estudiantes simplemente llegan a leer una cartilla o una tarjetita o solamente leen la pantalla y pierden la atención de la audiencia y se vuelve una comunicación que no es bidireccional. Partiendo de esa premisa, decidí aprovechar los conocimientos del curso de aprendizaje basado en investigación que la universidad nos proporcionó y diseñar una actividad que me ayudara a desarrollar esas habilidades de investigación de los estudiantes para que cuando lleguen a proyectos de investigación nos ahorremos mucho tiempo en ese aprendizaje. Entonces, decidí diseñar una actividad para aquellos estudiantes de tercer año de ingeniería biomédica que pudieran realizar esta actividad y desarrollar todas sus habilidades de comunicación y habilidades de investigación. La actividad se realizó con estudiantes de dos asignaturas. La primera siendo de instrumentación y tecnología biomédica 2, donde se conoce sobre el principio de operación de dispositivos terapéuticos y la segunda fue seminarios clínicos, donde se introduce al estudiante al entorno clínico. Se seleccionó un tema asociado a la clase para poder realizar la actividad de investigación y la actividad se diseñó con cuatro partes. La primera parte fue la recopilación de las fuentes bibliográficas, donde los estudiantes bajo cierto alineamiento realizaron la búsqueda de las fuentes de investigación que utilizarán para su exposición. Segunda parte de la actividad fue una evaluación por pares, donde los estudiantes evaluaron las fuentes bibliográficas de los demás compañeros. Tercera parte, la entrega de un reporte en formato de paper o de artículo científico del Instituto de Ingenieros Eléctricos a nivel internacional, que es el IEE, donde se les brindó una plantilla para que ellos pudieran presentar los resultados de su investigación. Por último, las exposiciones pecha-cucha, que son exposiciones rápidas. Para la recopilación de fuentes bibliográficas, se le pidió a los estudiantes realizar la búsqueda de sus fuentes en la base de datos del Cray, que es la biblioteca de Unitec, o en Google Scholar. No se permitían cualquier fuente de Google o algún blog, nada de fuentes que tuvieran algún tipo de sesgo. Se utilizaron únicamente fuentes que se encontraban en bases de datos científicas. Y los estudiantes debieron llenar el siguiente formato que se ve en pantalla. Entonces, los estudiantes tuvieron que identificar las palabras claves de su fuente, la base de datos de donde obtuvieron esa fuente, el DOI, el título, los autores, la afiliación de los autores, el resumen del documento, el journal o congreso o revista donde se publicó ese documento, el año de publicación, volumen, número de la revista, el país donde se publicó, y que supieran identificar el método utilizado en la investigación. Eso obligaba al estudiante a leer la fuente. Por último, identificar si la fuente es indexada o no y dónde está indexada. Para esta recopilación de fuentes, como docente, me tomé una clase para explicarles a los estudiantes cómo identificar cada uno de estos elementos y en qué bases de datos podían buscar. La segunda parte de la actividad consistió en una evaluación por pares, donde se les asignó a los estudiantes que evaluaran las fuentes de otro grupo de trabajo de la misma sección. Para ello, se les brindó una lista de cotejo para que ellos evaluaran cada una de las fuentes. La idea de esta actividad es que los estudiantes no solamente buscaran información, sino que pudieran identificar que las fuentes que entregó otra persona de verdad cumplen los criterios para considerarse científicas y que tengan un rigor científico. La tercera parte de la actividad consistió en plasmar toda esa información recopilada y que los estudiantes posteriormente presentarían en clase en un formato de paper del IEEE, que es el formato oficial de artículos científicos del programa. Los estudiantes plasmaron toda su información recopilada en este formato. La idea y el objetivo de esta parte de la actividad no solamente fue que el estudiante redactara en ese formato toda la información que recopiló, sino que también aprendiera a identificar cada una de las partes que componen el formato de artículo científico de IEEE y que se familiarizaran con él, para que al momento de realizar una investigación y tener que construir un artículo, ya conocieran el formato y ya se encontraran familiarizados con él. La cuarta y última parte de la actividad de investigación fue las exposiciones Pechacucha. Para los que no la conocen, el formato de presentaciones Pechacucha es un formato diseñado por los japoneses donde se realizan presentaciones rápidas. Además, se hace una especie de storytelling de manera rápida con 20 diapositivas que pasan en una transición automática 20 segundos cada diapositiva. Al final, tenemos una presentación completa en 6 minutos 40 segundos. La ventaja que tuvieron estas presentaciones no solamente es la rapidez con la que los estudiantes presentaron el tema, sino lo sorprendente fue que los estudiantes no utilizaron texto o no utilizaron tarjetas de texto para realizar sus presentaciones y utilizaron las ayudas visuales como se puede ver en la imagen que ustedes están visualizando. Los estudiantes utilizaron sus manos para indicar y explicar un tema específico, una estructura específica y mantenían la atención de su audiencia porque no estaban leyendo un texto, estaban presentando un tema, auxiliándose con ayudas visuales. Como conclusión, esta actividad tiene muchos beneficios en los estudiantes, no solamente en la parte de desarrollo de habilidades de investigación, sino también al momento de desarrollar habilidades de expresión oral y escrita. Los estudiantes no solamente aprendieron a realizar una búsqueda de fuentes científicas, conocieron las fuentes científicas a las que tienen acceso, conocieron términos como fuentes indexadas, fuentes científicas, aprendieron a identificar fuentes verídicas, pero no nos quedemos cortos en esa parte. Tenemos también la parte de la expresión oral y escrita. Aprenderon a sintetizar su información en el formato de artículo científico oficial del programa de ingeniería biomédica de la Facultad de Ingeniería de UNITEC. Eso es un punto muy importante, ya que la mayoría de estudiantes no conocía el formato. Por último, la exposición. Considero que la exposición fue la actividad que mayor beneficio tuvo en los estudiantes, ya que no solamente aprendieron a pararse enfrente de una audiencia a presentar un tema, sino que aprendieron a mantener la atención de esa audiencia con ayudas visuales y a transmitir un tema en poco tiempo. ¿Se transmite un tema en 6 minutos 40 segundos? Claro que sí, y lo demostraron mis estudiantes y lo siguen demostrando, ya que la actividad la sigo desarrollando hoy en día. Espero que esta actividad haya sido de mucha utilidad para ustedes y que pueda ser una oportunidad para aprovechar y explotar esas habilidades de los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.